¿Qué es el pabellón de la provincia del Ministerio de Obras Públicas? Bueno, esto es un pabellón nuevo que realizó la empresa Urban, una obra del Ministerio de Obras Públicas de la provincia con un valor de 20 millones de pesos. En definitiva, cuando se termine la obra va a llegar a un monto de 20 millones de pesos. Este es el primero de dos pabellones que se van a inaugurar, uno hoy y otro en el corto plazo en los próximos meses. La verdad que son obras más que importantes y necesarias que necesitaba el establecimiento penal 1 de Viedma, así que estamos muy contentos con poder hoy inaugurar este edificio. ¿Esto va a replanzar a la alcaldía o van a sacar algunos internos que están todavía procesados en ese lugar para traerlos aquí? Esas cuestiones operativas las va a manejar la gente de la dirección del servicio y quien está a cargo hoy del establecimiento. No obstante lo cual entendemos que lo que se va a hacer es poder dividir la población probablemente por delitos. Nosotros acá tenemos 16 celdas y depende del delito de la población que se pretenda alojar, pueden haber entre dos o tres internos por celda, lo cual nos da un número importante para poder descomprimir el pabellón principal, que esa era la naturaleza y el objetivo por el cual se justificó este gasto. Así que forma parte de la cuestión operativa y también con la expectativa de tener en dos meses un pabellón igual. Así que yo creo que va a haber que diagramarlo de tal manera que nos sirva y optimizar los espacios de la mejor forma posible y ir liberando parte del pabellón principal que necesita reparaciones y hoy no lo estamos pudiendo hacer por la razón de que está ocupado y no lo podemos dejar libre de ocupantes. Así que va a formar parte de cómo operativamente lo decía así la dirección del servicio. ¿Está previsto la construcción de aulas para el funcionamiento de la escuela? Hoy por hoy funcionan en aulas container y hay denuncias de docentes de este edificio que están en muy malas condiciones. Sí, lo corrijo, no están en malas condiciones, están en buenas condiciones, ustedes lo pueden mirar, están del otro lado del pabellón. Dicen que cuando llueve entra cloacas y hay malas conexiones eléctricas. Las quejas son por el camino que tienen que transitar los docentes desde las aulas al exterior, lo cual genera algunas cuestiones de inseguridad y de intranquilidad para los docentes y los asiste la razón en eso. Nosotros ya tenemos la contratación de una empresa que va a ser el cerco perimetral de este penal, recién me decían son algo más de 3.600 metros de alambre, muchos de ellos forman parte del perimetral y muchos de ellos son alambrados internos. Uno de ellos es unos metros de alambre para ser un espacio donde los docentes puedan circular con tranquilidad. Y otro de los proyectos que estamos llevando adelante nosotros es poder, con estos edificios, es poder rediseñar lo que es la parte ya de la Alcaidía Vieja que va a quedar en desuso para poder transformarlo en un proyecto escolar de acuerdo a las nuevas condiciones que nos propone el Ministerio de Educación.